¡Se mueve, se mueve! ¡Se viene la carrera de todos de Teletón! El 1 de octubre corremos las 5 y 10K en el Prado. También podés ser parte de la carrera virtual para volver a batir los 8.696K. Podés unirte desde cualquier rincón del país corriendo, caminando o como quieras. Inscribite en www.teleton.org.ui y sumá tu corazón. La meta, la alcanzamos entre todos. Teletón, contigo es posible.